Bueno, y en nuestro recorrido cotidiano por las calles de la ciudad de Rosito, vamos a hablar de mascotas que forman parte de nuestro quehacer cotidiano diario y que forman una parte fundamental, importante. No vamos a hablar nosotros, vamos a hablar con un especialista, a quien ya le agradecemos por la amabilidad, por atendernos, y sobre todo, para charlar sobre un tema puntual que tiene que ver con el cuidado de las mascotas de los animales en invierno con estas bajas temperaturas que se han venido con todo. Hola, ¿qué tal? Sí, cómo no. En esta época, digamos, del invierno hay que tener ciertas precauciones y eso depende mucho del tipo de mascota que tenemos. Tenemos animales de tallas grandes, o sea, hablamos de Doberman, Labradores Golden, que son perros que están bien acostumbrados al frío y en el cual no habría muchos inconvenientes con estas bajas temperaturas. Pero si tenemos animales de tamaño chico, como son salchichas, chihuahuas, bulldogs, estos perros de pelo corto, son bastante friolentos, con lo cual debemos asegurarle una fuente de calor. Bueno, a veces tenemos la duda de si ropita sí, ropita no. Bueno, sí se puede adaptar. Pero obviamente los perros naturalmente no están acostumbrados, así que es un proceso por el cual debemos empezar con prendas que sean relativamente cómodas para las mascotas hasta que ellos se adapten a tener esos productos. Habitualmente, lógicamente, los perros por ahí son los que más vemos con pulo versito u otras cosas. No se aplica quizás a un gato, todo lo demás. Pero escuchaba o leí en algún diario de tirada provincial que hablaban sobre que podría llegar a ser contraproducente y se lo consulto, no sé si es así, respecto a ponerle pulo versos y esas cosas a las mascotas, o eso es una fábula. No, o sea, no tiene ningún problema. Obviamente requiere una adaptación del canino. En caso de felinos es más difícil, pero yo he visto también que los felinos con ropa. Es una adaptación que necesita y, bueno, el mayor problema son los perros de pelo largo, como ser los caniches, que deberían ser retirados por lo menos una vez por día y producirle un peinado, un acicalamiento, para que no produzca nudos en el pelo, ¿viste? Los demás razas no habría problema. Siempre algo acorde al paciente, al tamaño del animal, que es lo más importante. Prendas que se ajusten bien a su cuerpo. Llevo otro tema, Doc, porque también comienzan las vacaciones. Y, bueno, siempre es un tema la mascota cuando la familia sale de vacaciones y todo lo demás, ¿no? ¿Qué se recomienda en general? Bien, si vamos a llevar a algún lado, es muy importante llevar un medio de identificación. Ahora tenemos collares con correas, con cadenitas o con medallas con identificación, con teléfono. Tenemos en cuenta que nuestra mascota va a estar en un lugar que no es su ambiente y se puede perder. Eso facilitaría la ubicación. Un buen medio de sujeción, correas, pretales y collares. Entonces, las ropas, si vamos a alguna raza pequeña, si vamos a la montaña, por ejemplo, que hace mucho frío, estaría indicado llevar el carnet de vacunas, porque ante cualquier emergencia o problema que tengamos, es muy importante contar con esos datos para algún profesional que lo tenga que atender. Y si vamos a otros países, bueno, requiere otra documentación especial para poder salir del país. Entonces, las mascotas forman parte constantemente de nuestro quehacer cotidiano, incluso son integrantes más de la familia. ¿Es bueno humanizar tanto la mascota o hay que tener ciertos parámetros, ciertos límites? Sí, hay que, o sea, sí o sí las mascotas ya están humanizadas en un gran grado. De todos modos, nos debemos olvidar que siguen siendo mascotas, que siguen siendo animales y por más que lo tratemos como humano, va a haber comportamientos propios que a veces la gente se olvida. Por ejemplo, hay animales que son muy cuidados, muy queridos, y eso hace que en algunos casos pueda ese mascota presentar agresiones hacia el mismo propietario o hacia personas diferentes, y que no hay que olvidar eso. Muchas veces queremos ir a tocar un perrito apenas lo vemos y tenemos en cuenta que ellos van a tener una reacción de defensa en algunos casos si no nos conocen. Sí se humanizan porque viven con nosotros en nuestras casas y con nuestras comodidades, pero no hay que olvidar que siguen siendo animales y tienen conductas propias de su especie. Lógicamente, también el afecto que generan desde el humano a la mascota a veces llega a algunos límites que antes eran impensados, tal vez hoy en día por ahí hay conductas de los humanos y las mascotas que han cambiado con el correr del tiempo. Sí, completamente. Hace pocos años atrás, tanto el perro como el gato estaban en el patio, era un animal con muy pocos cuidados que se encargaba de cuidar el patio y comía restos de comida. Básicamente no había tampoco veterinarios que trataran sus patologías, eso se revirtió completamente. Y socialmente cumplen una función muy importante, tenemos en cuenta que en personas mayores o en niños es una compañía y un apoyo emocional muy importante. Así que sí, sí, ha cambiado completamente el rol de la mascota en la sociedad. La última, la clínica CED, dirección por consultas, por dudas, bueno, día horario de atención. Sí, bueno, estamos en la calle Sarmiento, 1257, el horario de atención es de 8 y media a 12 y cuarto y a la tarde desde las 4 hasta las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, antes de cerrar, Hugo, porque ya que estamos, quiero mostrar algo, porque es importante, de una asociación que cumple un rol muy importante en la ciudad, que es la de cuidar a todos aquellos animales en situación de calle. Así que aquí en CED pueden traer su donación para la gente de corazón de trapo y algo muy importante que dice este cartelito, no deje su mascota suelta. La responsabilidad que tenemos que tener todos si tenemos una mascota y sobre todo no abandonarla, eso ni hablar. Bueno, son cuestiones importantes que hacen a nuestro quehacer cotidiano y que, bueno, las mostramos como todos los días acá en la Mañana Express. Volvemos a Favari, 6.50.